Hola a todos. La Grieta. Esa prolongación de la histórica división argentina en la que tenés que posicionarte de un bando o del otro. Las divisiones políticas internas suelen ser comunes en otros países, pero ninguno tiene un carácter tan autodestructivo como en el caso argentino. Cuando vemos marchas autoconvocadas y no tan autoconvocadas para un lado o para el otro de esta grieta, llamémoslos kirchneristas vs macristas o peronistas vs antiperonistas o vamos a volver vs si se puede o como quieran llamarlos, salta a la vista que un gran porcentaje de esa gente son personas maduras, gente de más de 55 años hasta 65 años más o menos, los boomers argentinos. Voy a explicar mi visión sobre la grieta y la mente boomer. Hay dos clases principales de boomers que están comprometidos con esto de la grieta. Por un lado los que apoyan a Macri o a cualquiera que sea anti-K. Estos están en una posición complicada para defender a Macri y a cambiemos. Como el gobierno de Macri fue desastroso en todos los aspectos posibles, les vendieron que tenían que luchar para preservar la república. Desde el gobierno habrán pensado, a ver, ¿cómo les decimos para que nos apoyen y que leen por algo? De esta forma pueden decir que luchan por algo de valor y trascendente, una lucha moral. En general suelen ser gente con un buen pasar relativo o un cierto aislamiento de la realidad de otras generaciones o clases sociales. De este sector es donde más se pueden escuchar frases como en este país no trabaja el que no quiere o los venezolanos consiguen trabajo los 10 minutos que llegan al país, el argentino no quiere trabajar. Copian esa frase de la tele que les sirven para justificar el desempleo. No es que falte trabajo, es que los argentinos son vagos. ¿No estás dispuesto a ser explotado como los extranjeros? Vago. Eso sí, en su juventud ni remotamente tenían que luchar para conseguir un lugar en el sistema como le toca a muchos jóvenes. Era otro país. Del otro lado de la grieta están los K, que serían generalmente peronistas pero de los 70, de esos que se dicen peronistas pero están más cerca de la izquierda. Como no pudieron hacer la revolución en los 70 porque los obreros estaban ocupados haciendo el asado, esto de la grieta les da un sentido de que todavía están a tiempo de redimirse de eso, una causa por qué luchar. Su concepto de patria no es nacionalista argentino, sino que de la patria grande latinoamericana. Para ellos el nacionalismo es malo y Argentina debe ser la madre Teresa de Calcuta de Latinoamérica, siempre cediendo y compartiendo con los países vecinos lo poco que tiene. Un ejemplo, el historiador Felipe Piña diciendo en Paraguay que Paraguay debería reclamar Formosa a la Argentina. Hoy en día tiene 60 añitos, así que entra justo en la categoría de boomer. El tema es que en esos dos países, excepto algunos gobiernos puntuales, no hay esa idea de unidad y de la patria grande. No les interesa armar la Unión Soviética Latina. Aprovechan lo que les ofrece Argentina y listo. Tanto de un lado como del otro de la grieta, no creo que esta gente esté motivada tanto por el amor al país como por el deseo de ganarla al otro, como si fuera un partido de fútbol. En este jueguito ninguno de los dos bandos va a reconocer que los de su propio bando hacen algo malo, entonces miran para otro lado o justifican lo que está mal, aunque eso que esté mal también los perjudique a ellos eventualmente. Reconocer los errores de su propio equipo sería ceder un espacio a la contra. En este fanatismo tiene mucho que ver la televisión y la radio. Los ceban para que sean así. Los medios de comunicación tienen mucho que ver con esto de la grieta y justamente los que más consumen los medios tradicionales creo que son los boomers. Los más jóvenes pasamos más tiempo en internet. Creo que los boomers son el target especial por el tema de la grieta porque esta generación es una generación bastante narcisista egocéntrica, con sus excepciones obviamente, pero hay una tendencia a esas formas. A mí me preocupa que los medios de comunicación estén preparando una nueva generación internacional porque es obvio que el país pierde plata al no tenerlas y necesitamos los dólares. Hay que aprender del pasado y también ver el cuadro completo. Hasta acá llegó el video de hoy. No se comporten como boomers, dejen un like, comenten el video. Y bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos estamos viendo en la próxima. ¡Saludos!